Hola, ¿sabes qué son las emociones? Hoy te voy a hablar de ellas y te le voy a explicar con un ejemplo que seguro que lo entiendes perfectamente. Las emociones podríamos entenderlas como el clima, como el tiempo. ¿Verdad que hay días que hace muchísimo sol y son días que nos hacen sentir generalmente súper alegres, súper contentos y nos encantan esos rayitos de sol? Y verdad también que hay días en que todo se llena de nubes, hace mucho aire, hace mucho viento y además de repente todas esas nubes se convierten de color negro y empieza a llover. A veces más, a veces menos, a veces hay tormenta, a veces chispea. Y verdad también que a veces pasa todo esto en el mismo día y es que de repente en un día de sol aparecen unas nubes negras, tapan esos rayitos de sol, hay una súper tormenta durante mucho rato y finalmente esas nubes desaparecen, aparece de nuevo el sol y de repente también sale el arco iris. Pues eso mismo ocurre también con nuestras emociones. Con nosotros ocurre igual. Hay días que es como si dentro nuestro hubiera un súper sol que nos hace sentirnos más contentos, más animados, con más ganas de divertirnos. En cambio, hay otros días en que parece que una súper nube nos está acompañando y nos hace estar un poco más tristes, más desanimados, con menos ganas de hacer cosas. Incluso también nos pasa a nosotros como el clima y es que empezamos un día con muchísimo sol y de repente aparece una tormenta, después vuelve a aparecer el sol y así con diversos estados de ánimo. Hoy en concreto te quiero hablar de la tristeza. La tristeza sería como una nube gris que tapa esos rayitos del sol que también nos estaba sentando y que nos estaba haciendo estar de tan buen humor. Así que de repente aparece esa nube y nos hace sentirnos más apagados, con menos luz. Cuando nos sentimos tristes, muchas veces también nos sentimos más cansados, más apagados. Es como si esa nube fuera una mochila pesada que nos hace sentirnos con menos ganas. También podemos sentir alguna molestia en el pecho, a veces en la barriga y muchas más ganas de llorar de lo habitual. Incluso a veces las lágrimas se escapan sin querer. ¿Y la tristeza cuando aparece? ¿Cuándo aparece esta nube? Pues aparece en diferentes situaciones. Puede aparecer cuando me he peleado con alguien a quien quiero mucho, puede aparecer cuando se me ha roto un juguete, cuando alguien no quiere jugar conmigo, pero hay una situación en que la tristeza cuando aparece es mucho mayor. Esa situación es cuando perdemos a alguien a quien queremos, cuando alguien a quien queremos mucho, un familiar, un amigo, un ser querido o una mascota fallece. Perder a alguien a quien queremos nos hace sentir que estamos llenos de nubes, de muchísimas nubes, tantísimas que pensamos que será muy difícil que vuelva a salir el sol. Pero no te preocupes, sentirnos tristes es normal y además a veces incluso hace falta. Todas las emociones nos hacen falta. Igual que a veces hace falta que llueva fuera. Pero igual que en un día de lluvia podemos utilizar un paraguas para mojarnos lo menos posible, cuando estamos tristes también podemos utilizar un paraguas para que esa lluvia llamada tristeza no nos moje tanto. Muchas veces ese paraguas puede ser, por ejemplo, hablar con alguien con quien te sientas a gusto y cómodo, mamá, papá, profesor, profesora, el abuelo, la abuela, un amigo, una amiga, quien sea. Alguien con quien compartir cómo te estás sintiendo y seguro que el hecho de compartir estas emociones y pensamientos te hará sentirte un poquito mejor. También puedes dibujar o pintar, utilizar los colores para expresar tus emociones, para liberar esa tristeza y en definitiva para plasmar esa lluvia. La música o los cuentos también nos pueden ayudar a sentirnos un poquito mejor, a veces una melodía favorita, nuestra canción preferida por las mañanas, un cuento que nos encante o incluso descubrir una nueva historia. Y si en cambio sientes que todas esas nubes de tristeza se están convirtiendo en un color negro y lejos de desaparecer cada vez son más intensas, te invito a que respires, parece muy sencillo y evidente, pues te invito a que cierres los ojos y que respires hondo, que cojas aire por la nariz y los pulses por la boca, así tantas veces como necesites para que esas nubes negras dejen de serlo. Como te decía, estar triste es una emoción totalmente normal y si además es producida por la muerte de un ser querido, es súper normal que nosotros y nuestro alrededor estén afectados y por tanto muy tristes. Así que si detectas que alguien de tu alrededor, igual que tú en otra situación o en ese mismo momento, está triste, lo que puedes hacer son diferentes cosas. En primer lugar, igual que a ti te venía súper bien que hablasen contigo, tú también puedes hablar con esa persona, ofrecerle un espacio en el que hablar, en el que compartir, pero si no quiere, te recomiendo tener muchísima paciencia. Puedes hacerle saber que estás a su lado o ofrecerle un abrazo. También puedes animarle a hacer cosas que os gusten hacer juntos o que sepas que a esa persona le gustan hacer. Leer un cuento, salir a pasear, ir al parque, jugar juntos... Aparte de hacerte sentir súper bien a ti también compartiendo ratito con esa persona, seguro que a esa persona le anima un poquito más salir a hacer una actividad que le guste. Pero como te decía, para todo esto es súper importante que entiendas que necesitamos tiempo. Igual que tú, igual a veces necesitas tiempo para sentirte un poquito mejor y cuando estás triste a lo mejor no te apetece hacer algunas cosas o que la gente esté encima tuyo, tenemos que entender que los demás a lo mejor también necesitan espacio. En definitiva, estas nubes que te acompañan, que me acompañan y que nos acompañan, son totalmente normales y por tanto todas las experimentamos. Por eso es súper importante compartir lo que sentimos con las personas que más nos quieren y que más queremos. Nos pueden ayudar y así hacer que esta lluvia sea pasajera y vuelva a salir el sol lo más pronto posible.